Merece infiel con el agua Merece infiel con tus libros Merece infiel con la toalla que usas Merece infiel desde siempre Merece infiel que yo tanto adoro Pero cuando tú me besas Consigues que olvide todo ¿Cómo no quieres que yo tenga celos? Si cuando me amas me subo en tu cielo Me pierdo en tu tiempo y no quieres dejarme marchar Vivo pendiente de tus movimientos Mi vida no existe sin tus sentimientos No quiero que nadie te pueda siquiera soñar Merece infiel con las heredas Que envuelven tu cuerpo cuando estás durmiendo Merece infiel con tu mente cuando te disperas Y no estoy presente Merece infiel con las joyas Que enlazan tus manos sin tenerlas mías Merece infiel con tu ropa Que se deslice en tu cuerpo Merece infiel con tu espejo Merece infiel que yo tanto adoro Pero cuando tú me besas Consigues que olvide todo ¿Cómo no quieres que yo tenga celos? Si cuando me amas me subo en tu cielo Me pierdo en tu tiempo y no quieres dejarme marchar Vivo pendiente de tus movimientos Mi vida no existe sin tus sentimientos No quiero que nadie te pueda siquiera soñar ¿Cómo no quieres que yo tenga celos? Si cuando me amas me subo en tu cielo Me pierdo en tu tiempo y no quieres dejarme marchar Vivo pendiente de tus movimientos Mi vida no existe sin tus sentimientos No quiero que nadie te pueda siquiera soñar Gracias por ver el video Gracias por ver el video